Cada noche antes de dormir, cada noche me pregunto, ¿cuánto creció la distancia entre nosotras? La mido con las sombras que se dibujan en el techo, una sombra, dos sombras, mil sombras. Cada día antes de despertar, cada día tres palabras me rondan, acertijo, laberinto, trance, acertijo, laberinto, trance, acertijo, laberinto, trance, elijo la última. Me levanto, quiero conocer, entender, interpretar de qué materia adictiva está hecho tu silencio.